Agradecemos la posibilidad de conversar esta mañana con la doctora Milagros Ortizuoso. Doctora, muy buenos días, ¿cómo le amanece? Bueno, con la alegría de estar con ustedes y con el temor, como te lo dije, de que el cañón del que está siempre aquí, se le dispara un tiro. Conmigo aquí presente. Usted sabe que es un cañón listo para disparar verdades y amor. No, no, es un poético. Es un símbolo. Doctora, bueno, vamos a comenzar por el punto fuerte porque en las últimas horas no se habla de otra cosa y vemos muchos medios de comunicación que sacan una parte u otra parte y todo el mundo analizando esas 17 auditorías publicadas por la Contraloría General de la República. Quizás hablar inicialmente, al margen de los datos y los hallazgos que hay ahí, del espíritu que mueve esas publicaciones. Porque para mucha gente, incluso dentro de su partido y funcionarios públicos, es una verdadera sorpresa que esos hallazgos que parecen cuestionar algún tipo de gestión dentro del mismo gobierno, sea publicado por el mismo gobierno. Es un... es visible que la falta de haber hecho auditorías desde que surgió la Contraloría, que es el órgano de control interno del manejo del gobierno, como la Cámara de Cuentas es el órgano de control externo. Como no se habían hecho nunca en el país, sucede que se llama como una sorpresa. Pero una auditoría conlleva lo siguiente. Primero, analizar lo que tú has hecho, comentártelo para que lo corrigas o para que tú observes y después responderlo en qué consistieron esas fallas, por qué se hizo o qué no se hizo. Como decía muy bien Homero Figueroa en estos días, ayeres, es muy claro que hay cosas que son arreglables, subsanables, y hay cosas que son para transformar la administración pública. Mucha gente no se ha dado cuenta, o muchos ciudadanos, lo que ha significado la transformación de las comisiones de ética en comisiones de integridad gubernamental y al mismo tiempo del cuidado, el seguimiento de los normativos. Seguir las normas es el principio fundamental de esa transparencia, de ese compromiso que hizo el presidente, de hacer posible que el conocimiento termine con lo opaco del poder. Lo opaco del poder conlleva el control de los poderes. Lo opaco del poder, ahí la ciudadanía del conocimiento de qué se hace y por qué se hace. Y estas auditorías... Y facilita la corrupción, doctor. Evita, si los gobiernos anteriores, no me refiero a uno, ni a dos, ni a tres, los gobiernos anteriores hubieran hecho esto desde hace años, en este país no hubiera caso el tribunal. No hubiera caso el tribunal. ¿Ustedes alentaron estas auditorías desde la Comisión de Ética? No, esa es una responsabilidad de la Contraloría General de la República. A mí se me mandan, a mí por ley, por la ley de 111-14, que es de la Cámara de Cuentas, la Decadación, la de Vienes. Cuando hacen auditorías, hay que mandármelas a mí. ¿Y qué hemos venido nosotros haciendo? Auditorías muy viejas, porque nos llegaban del 11, del 12, del 17, porque eso no funcionaba. Yo se las mando a los ministros actuales que nos recibo, diciéndoles observar todas las recomendaciones que están ahí escritas. Porque fíjate bien que veo que Homero Cabo, Homero Cabo dice ayer en la reunión del grupo Corripio que hay documentos que ya lo han entregado. El mismo Baliza explica a quién se los entregó a la Iglesia Católica y que además depuraron, que fueron depositados en la cuenta correcta. Entonces, en una auditoría, esta sobra de la auditoría, que el periódico que más quiero. Y perdóname, yo le debo mucho a Nacional. Yo le debo mucho a Nacional. ¿Por Historia? Sí, bueno, por Historia, no porque estén evaluando el periódico ahora. Sí, el periódico, sí. No sé, sería tonta. Una relación histórica. Sería tonta. Entonces, debo decirte que está diciendo que eso puede ser un boomerang. No, hombre, eso es la democracia. Ese es el gobierno que necesitamos. Esa es la forma de haber manejado el presupuesto público que nos hubiera invitado estar hablando de corrupción en la República Dominicana. Y son esas medidas que se han cambiado las que permiten que desde el exterior se publiquen cosas como en esta. Es por eso que hemos pasado del 3.6 al 4.38, al 5.19 y al 5.42. ¿Qué es eso? ¿Quién dice eso? La clasificación. Esa es la entidad que califica la capacidad de lucha contra la corrupción en el mundo. Y mientras aquí estamos hablando que ese problema puede ser un boomerang. El mundo no está reconociendo. Yo le voy a decir lo que yo creo de eso porque coincido en parte con Nacional, pero después que le brindemos este cafecito que le ha traído Kenia. No, es un riesgo, es un riesgo, pero hay que lavar el riesgo. Es un riesgo calculado. Es el gobierno, no, perdóneme, porque es la prevención de algunos. Yo mismo decía, pero es una jugada maestra en el ajedrez. No, no. Uno hace, es un gambito, podría hacerlo. Si tú haces una jugada arriesgada, casi temeraria, porque eso, como dice el Nacional, se puede revertir contra el gobierno. ¿Fue calculado el gobierno ese calculamiento? No, déjame decirte, yo creo que tenemos que tener más cuidado, no, más relación de la conducta de Luis Aviladera. Ayer hablaba muy bien en este programa de lo que eso significaba Uchi Loro, lo explico con claridad. Pero debo decirte una cosa. Yo soy la que preside el Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Público. Lo coordinamos yo y Carlos Pimentel y está ahí toda la gente que tiene que ver con el manejo de dinero. Desde el Ministro de Hacienda, Compras y Contrataciones, Contraloría, Contabilidad Pública, la UAF, que es una universidad muy importante, el manejo de dinero. Y desde el principio conocimos un anhelo del presidente de la República. Él quería llegar un día al Congreso Nacional presentándole, entregándole todas las auditorías de cada institución gubernamental y entregar, esta es la rendición de cuenta. No se lo ha podido hacer por múltiples razones. Y te digo algunas. Señores, la gente se olvida. Que cuando llegamos al gobierno, había un escándalo constante de borraderas, encontramos borraderas de computadores, memorias perdidas. Que no se recuperaron nunca. En la propia Procuraduría. Bueno, déjame decirte, yo llevo un caso a los tribunales, a través del encargado del Procurador para el aspecto tecnológico. ¿Y por qué? Borrado, borrado. ¿En su institución? ¿En mi institución? ¿En ética? ¿En ética habían borrado? Oh, pero ¿cómo que no? ¿En ética? Oh, pero ¿cómo que no? ¿Y qué borraron? ¿Tú no te recuerdas, Edith, que se decía que esta muchacha licenciada Yocasta Guzmán no había entregado el informe que le pidió la de Edith sobre el contrato de los 11.500 millones? Y nos encontramos trapapelados. La gente se olvida. La dificultad es en que surgimos. Y se olvidan también de una cosa muy positiva para mi partido y el gobierno. Haber respetado la carrera administrativa. Mira, te trae aquí unas cosas maravillosas, que te digan lo que fue eso. Un decreto del presidente Leónel Fernández, en un solo día, emitido el 17 de agosto del año 2004, emitió este decreto que eliminaba todos los nombramientos hechos por el gobierno de Hipólito Mejía, desde el 16 de agosto del 2000 al 15 de agosto del año 2004. 24. O sea, que los quitó de forma conjunta en un decreto. Todo en un decreto, ahí está. Entonces, nosotros no. Se llama barrida, barrida. Hay una cosa muy importante que quiero decir. Este gobierno, hay muchos pasos que hizo la CSC dentro de la democracia, respetando las normas, respetando la institucionalidad. Y entonces, en ese sentido, nos ha sido difícil seguir impulsando. Una de las cosas que hay, que se pasa en el mundo, es desconocer el andamiaje jurídico. Y aquí lo hemos respetado hasta los detalles. Y sin embargo, hemos avanzado. Esto de la auditoría, la sorpresa que hay, la cuestionamiento, es culpa de que no se ejecutaron y se hicieron en su tiempo. ¿Usted cree que es una falta de cultura de la transparencia? ¿En que se extraña de qué? No, no, déjame darle un piropo a Luis Avila de él. No digo que... Es la decisión, es la decisión de un presidente de terminar con ese pasado. No, yo digo el asombro. El asombro, desde luego, desde luego. Pero hay que entonces usar esto para explicarle. Esto es para que analicen, para que vean. Además, una advertencia, yo creo que si se hubiera llamado a cada funcionario, yo, a mí siempre me gusta siempre hacer estrategia de comunicación antes de salir a hacer una cosa. Pero si se hubiera llamado... Un buen político debería tomar su cuenta siempre. Si se hubiera llamado a los funcionarios para explicarle a qué le iban a explicar. Óyeme, no hubieran tenido el efecto de informe. Los tenían, todos ellos van a salir a decir, aquí están. Y van a hacer lo que tienen que hacer, que es aprender a corregir. Por ejemplo, a mí, a mí que me están haciendo una auditoría. Pero la auditoría no conlleva que el funcionario o la institución tenga una réplica y que se publique junto. Desde luego, desde luego. ¿Por qué no lo hicieron así? Ayer me llevó... ¿Exactuando o dos? No están publicadas las réplicas, pero hay réplicas. Hay réplicas de... Todos están en la réplica, habrá que publicar la réplica. Pero yo pienso, y creo que es importante que las réplicas se tomen en consideración. Porque una auditoría es definitiva cuando la réplica está contestada. Yo tengo réplicas. Entonces, pero el hecho hermoso es que las réplicas existían, las auditorías se hicieron y el país está sabiendo que eso es una decisión de un gobierno que decidió cambiar la administración pública. Doctora, yo creo que esto es lo más importante. Es decir, la publicación de estas 17 auditorías no ha sido un error. No fue que a alguien se le ocurrió o al contralor se le ocurrió. Es una decisión de gobierno. Por lo tanto... Decisión del presidente, parece ser. Del presidente de la república. Porque según... Tanto Homero Figueroa, que ha hecho una hermosa declaración, una explicación muy a fondo, es un compromiso hecho por el gobierno. Y el mismo presidente cuando lo preguntaron. Y el gobierno es el presidente de la administración pública. Cuando el presidente le preguntaron sobre el CUSET, que ese día lo habíamos tratado, él dijo que sí, que las auditorías van a publicar. Falta en este momento, tengo entendido, que la Contraloría General de la República lleva en su carpeta unas 80 auditorías. ¿Podemos esperar que todas serán publicadas? Bueno, yo no veo por qué va a cambiar la conducta. Porque si lo que queremos es corregir, no tapar. Lo que queremos es que cada funcionario, lo que queremos no lo que el país quiere. Yo aquí, a veces tengo la confusión de que no sé si soy totalmente una política, o un partido, o soy una persona de la sociedad civil. Ahora, yo creo que el mejor político es el que representa a la sociedad. Y ese papel mío, difícil, ha sido un papel que quiero cumplir. Por eso, puedo explicar estas cosas de manera constructiva. Nos están entregando a los ciudadanos información. Estamos terminando con lo opaco del ejercicio del poder, haciéndolo transparente. Y eso, yo que vengo de las luchas políticas, yo que sé, yo que he estado contra el presidente, no lo voy a desmantir. He estado con Juan Bosch, con Hipólito Mejía, y al mismo tiempo con Luis Abinader. Yo que veo ya la edad, por mi edad, veo la cosa como parte de un proceso. Yo me siento muy satisfecha de lo que estoy viviendo. Se siente contenta ahora en este momento. Y trabajando a esta edad para que siga mejorando. Y creo que el pueblo dominicano tiene que entender que tenemos espacios en que las cosas son posibles para avanzar y etapas en que podemos dañarlas por falta de profundidad en el análisis. A una que parece ser que pensar, analizar, no es una función de la sociedad o de los dominicanos. Doctora. Es casi un insulto para algunos. Mira este, ya viene, no sé qué. Así pasa. Doctora, ahorita Indira señalaba de la Cámara de Cuentas, cómo se había blindado. La anterior Cámara de Cuentas decía, no podemos, y esta lo ratifica, dar a conocer tales y tales resoluciones hasta tal época. Mira, 41 tipos de documentos. Que se le pidieron información. Que no tenemos acceso. Yo quiero... Un secretismo. Óyame, esto es muy delicado para mí. Sí. Porque es un proceso que ya está en manos de otro poder. Ya. Y entonces yo tengo una misión que debo cumplir con mucha seriedad. Pero si a mí me preguntan qué yo pienso de la Cámara de Cuentas, yo tomaría para medirla cuatro referencias. Había tres cosas que una Cámara... Fíjense bien, el desafío que tiene el Congreso ahora es muy grande. Los cambios que hizo el Consejo de la Magistratura, persiguido por el Presidente de la República, no le han dado ningún problema al país. El que fue líquido por el Congreso, la término nace en la Cámara de Diputados y la elección en el Senado, es una oportunidad de que se rectifiquen algunas cosas o de que se construya para el país una salida honorable que coloque al Congreso de la Nación a la altura de lo que los dominicanos queremos para ellos y para nosotros. Fíjate bien, lo quiero decir con una delicadeza inmensa para los legisladores, porque yo he sido legisladora. Entonces, desde el punto de vista real, yo tengo cuatro mediciones para ver si fue buena o si fue mala la Cámara de Cuentas. Eran estas cosas. Se había dicho que la Cámara... Cuando se fueron, que había auditorías maquilladas. Maquilladas. Departamento de maquilladas. Entonces, se habían tomado decisiones de silenciar, firmar las resoluciones en un país de la 204 en que yo vivo trabajando y luchando por esa transparencia. Y se había hecho una cosa increíble. Se habían contratado dos abogados para defender en el futuro a los que parece ser que tenían alguna causa que sabían que era inevitable. Son tres hechos que te van indicando a ti una angustia con esa... Y entonces, si había audiencia... Y quiero decir una cosa que también es importante. La noinación con la ley de declaración jurada de patrimonio. Y voy a decirle por qué. Primer caso. Debieron haber anulado las medidas del pasado que era una cámara de cuentas que una nueva cámara de cuentas tenía que cuestionar. O sea, haber eliminado eso del silencio. Que no lo han hecho. Óigame, los abogados desaparecieron por una sentencia. Sí, no porque... No, porque ellos dijeron en el conjunto. Segundo, tercero, el caso de la auditoría obligaba al cambio total del equipo de auditores. No pasó. Entonces, el número de medidas para mí más grande. No hay verdad y quisiera que... Tengo que hablar de eso con Juliza Cepeda que la ha tratado el tema y no he podido conversar con ella. La cámara de cuentas tiene una obligación de declarar omisos a los que no han entregado la declaración jurada de bienes. El presidente de la República no es responsable de eso. Mucho hay que el presidente con tres o cuatro decretos para corregir eso. Para obligar a que... El último es extraordinario el 343 del 22 en lo que ordena, instruye a la Contraloría de la República a que no lleve la nómina pública a ninguno hasta que no le lleven la copia de la... A los que están implicados. Que no le paguen y no se le pagó alguno. Pero te voy a decir los números. Te voy a decir los números. Decía el trabajo de Yuliza que había 48 personas del gobierno que no habían entregado. Yo, minuciosa, que sea hacer mi seguimiento del que soy responsable por la ley o por el que el presidente me lo ha pedido como ese caso. Encontré 12 de los 48 que habían que nunca tomaron posesión. Ah. Lo que indicaba que hace falta un sistema en el que la Cámara de Cuentas conozca quién tomó posesión y en qué fecha. Escribimos un reglamento para ese estatuto. Para eso. Encontramos que había 20 de estos, que había 20 de estos, 18 de estos, que por la medida que el presidente tomó, habían presentado tardíamente la declaración jurada, pero la presentaron. Van 30. Es luego que de esos 18 para la Cámara de Cuentas siguen siendo omisos. porque aunque lo enteraron después, ella tiene una ley que no cumple, que no cumplió. Segundo, había dos que habían renunciado, dos renunciados a la posición que lo designaron. Y había, había seis, seis solamente que no habían rendido bajo ningún concepto. Ese es el número real. ¿Pero cuántos había del gobierno pasado que no rendieron la declaración jurada? 498. Que nunca rendieron. Que no la cumplieron. Si la Cámara de Cuentas hubiera declarado en su pleno omiso, tendríamos 498, 96 personas que no podían ejercer la función pública nuevamente durante cinco años. Y eso no pasó. Entonces, con estos números, si tú lo haces fríamente, si tú lo haces, si tú ves por qué no se eliminaron cosas, por qué no se tomaron decisiones correctas, por qué nombraron la nueva Procuraduría y tomó decisiones. Y fue cambiando. Y tú ves, inclusive, la misma Suprema Corte de Justicia ha hecho procesos muy interesantísimos para organizar nuevamente la función de dar derechos. Ahí está automatizado, ahí se ha organizado hasta una ley para conocer los juicios tomando en cuenta la tecnología. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, que Milagros Ortiz Bosch, no la directora de ese sitio, de la de ahí, tiene criterio ciudadano para yo medir las situaciones de lo que pasó en la Cámara de Cuentas. A mí me parece muy relevante. Y es un momento difícil. Este momento. Porque es un momento en que quien maneja, hay, la historia constitucional dominicana vista con objetividad es muy interesante. Hay gente que tiene la mayoría, equipos que tienen la mayoría, partidos, pero hay otros que crearon su minoría, que crearon su minoría de control. favorece usted que esa Cámara de Cuentas sea cambiada. No me pidas juicio. No lo voy a hacer. Tengo gente que con estos criterios, gente con la que tengo admiración y respeto, pero no quiero emitirlo. No es mi caso. A mí me parece que es relevante la parte que usted señala por varias razones. Usted está señalando tres aspectos de la Cámara de Cuentas. Cuatro, te dije. Cuatro. Y uno de ellos, usted dice, ese silencio que impuso dos meses antes de irse en la anterior Cámara de Cuentas, esta debió revertirlo. La primera resolución. Debió ser así. Entonces, ¿cómo se explica que eso haya prevalecido? Doctora, ¿usted cree que esa resolución hoy la hemos leído completa aquí? Incluso la Cámara de Cuentas tiene derecho a tener una nómina oculta, una parte de su nómina. Eso no pasa el sedazo de ningún tribunal. No, por luego, yo creo que eso había que haberlo presentado ante los tribunales. Bueno, pero no quiero tener la opinión. Yo creo que hubo un problema en que la madurez del Congreso que estoy solicitando debe imponerse. Es un regalo hermoso que este país necesita. No se puede, no se puede ser juzgado de esta manera por la CCC. O sea, la capacidad de luchar, de educar, de formar para luchar contra la corrupción, si la Cámara de Cuentas, que es el órgano que debe rendirle al Congreso la evaluación de cómo se ejecutó el presidente. Miren, el presidente Abinader está jugando muchos papeles para impulsar que el cambio en la República Dominicana se estructura, el administrativo. Señores, debo decir una cosa, hoy en día todo pasa por compras y contrataciones. Todo pasa después. Mira, tú no puedes nombrar hoy a un funcionario si no le mandas a José Rijo al presupuesto de dónde están esos fondos. Tú no puedes mandar un proyecto que no diga si está aprobado o no en el presupuesto. Y hay cosas que son muy lindas de control que se las voy a contar. En el año 2020, cuando trancó el año, se debían 73 mil millones de pesos de proyectos que se estaban ejecutando sin que tuvieran el presupuesto. ¿Qué se hizo entonces? Todo el equipo de Hacienda, junto con compras, contrataciones, fundamentalmente con el presupuesto, con la experiencia de José Rijo, se puso una ley. ¿Sabe que cada vez hay una ley para el presupuesto anual? En esa ley se puso un dispositivo que decía toda ejecución, todo uso de dinero público que no esté contemplado en el presupuesto de la República es responsabilidad del incumbente que lo ordena tanto en lo civil como en lo penal. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó en el 2021? Que se cerró sin un chile de deuda. ¿Sabe qué pasó? Nadie quería el problema. ¿Sabe qué pasó en el 2022? que se pasó sin ese problema y ahora va a pasar igual. ¿Ahora qué pasa? Es difícil corregir defectos. Señores, es difícil venir de muchos años y no pongo fecha porque esto no tiene una fecha determinada. Una cultura. Eso es una cultura. Es muy difícil cambiar una cultura si no se tiene algo que las masas de la República Dominicana vestidas de verde le dijeron al país. impunidad. Impunidad. Y la cosa más hermosa de este gobierno es que lo que quiere es educar para que nunca haya impunidad. Doctora, así rapidito yo me quedé con un poco de curiosidad cuando usted dijo que en la institución que usted dirige encontró documentos borrados que fue a los tribunales me quedé preguntándome ¿y qué pasó después? O sea, ¿hubo un fallo? ¿Se determinó qué pasó? Pero que yo ganó mucho pleito por ejemplo. Sí, pero ese pleito lo ganó. Sí, lo gané. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que hubo una era tanta el conocimiento de lo que pasaba no me quiero referir a este caso lo manejó como yo llamé la justicia llamé al procurador de la tecnología que se portó con una eficacia y también el decrim el decrim el decab toda esa gente pidió eso buscó eso allá no encontraron documentos documentos de la institución en casa de particulares copia de muchos documentos no me digas no tecnológicamente lo que hacían el borrado era transferirlo a otros sitios wow y hubo gente detenida investigada pero no quiero decir eso pasó la persona joven que da derecho a reivindicarse y yo no tengo por qué hacer vejámenes pero era un jovencín y este gobierno no es un hombre joven es un director pero yo creo que hay que darle a la gente un chance para mejorarse pero le dieron el susto pero te voy a decir el último proyecto es bueno un sustico ahí para que sepa que lo se hace yo acabo de conseguir por un perseguiendo que una persona que defraudó en una compra a la dirección se le quite su condición de proveedor del estado pero eso me lleva descubrir otras cosas y lo hablo mucho con Carlos es que la ley dice que solamente lo fueron modificando todo en una modificación que se dijo que solamente era un año que se le podía suspender a una persona entonces yo por eso voy a estar asistiendo al senado cuando se discuta la reforma de la ley y otra cosa me he encontrado porque como hay un seguro yo tengo un seguro a la compañía que aseguró que me busque el dinero que el público ¿cuánto dinero era? cerca de dos millones pero yo ¿pero fue ahora o antes? ¿cómo? ¿ese dinero se lo tomó ahora o antes? ¿esa persona que usted llevó a la justicia? antes no, no, no fue a nosotros por eso actúo yo actúo yo porque era mi responsabilidad pero la compañía aseguradora me dijo una cosa que también tengo que averiguar con Josefita Castillo y hasta los tribunales también me dijo el asegurador yo fui personalmente personalmente y me dijo que ellos habían asegurado solamente que iban a recibir la partida inicial el aporte inicial era y parece ser que es una práctica que se estableció en el proceso anterior que una persona nada más aseguraba que te iban a entregar el pago inicial óyeme ese caso está en la justicia doctor usted ha dicho el tema cultural y es así es más fácil cambiar un gobierno incluso decretar un cambio hasta en lo económico pero la cultura es mucho más difícil en este gobierno en la gestión actual ¿cuánta resistencia encuentran ustedes a esos cambios a esa línea que tiene el presidente de hacer auditoría a la sugerencia a la vigilancia a la comisión de ética a la compra de contrataciones que se siga la norma ¿cuántos funcionarios o cuánto es la resistencia que usted encuentra en ese sentido? Carlos te puede dar un indicador y José Río porque hay el rechazo ahora al procedimiento ha disminuido a términos casi increíbles porque hemos dado cursos especiales entrenamientos especiales y se ha tenido una rigurosidad que la gente sabe que no hay flexibilidad que hay que adaptarse a aprender lo nuevo y yo diría que en términos de respuesta de fallas cada vez va a ir disminuyendo sin embargo ha aventado se ha triplicado quizás la gente que quiere vender al Estado el sistema ha tenido mucha manconfianza y yo diría una cosa mira casos como este que te van a sorprender una de las primeras cosas que el presidente le preocupó y tengo que hablar de presidente porque es el eje de los cambios fue encontrar en la nómina en la ejecución presupuestaria muchas instituciones sobre todo dependiendo del poder ejecutivo que ejecutaban el presupuesto sin hacerlo por el CIGEP es si ahora en las auditorías han salido varias bueno casi ninguna ninguna de las compañías de acueductos del interior ejecutaban por el CIGEP todas están ejecutadas las grandes recaudadoras del país como la dirección de impuestos y aduanas no ejecutaban por el CIGEP están ejecutando por el CIGEP que es una herramienta de control formidable entonces entonces quiero decir y con unos y con unos representantes directores que son saben lo que tienen que hacer y lo hacen con 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 amor porque el país camine entonces esas son las cosas que en este país están pasando ahora ahora estamos conversando con el sistema municipal con el sistema municipal ahí debe haber muchos macos pero tienen que entrar en el CIGEP y van a entrar en el CIGEP me dice la productora tenemos que irnos pero 30 segundos si usted tuviera la posibilidad ahora mismo saliendo de aquí se encontrará sabiendo que ha sido amenazada a la doctora Miriam Germán que le diría primero yo tengo una inmensa admiración no por lo de ahora lo de ahora en Miriam es el resultado de todo un proceso de una vida para mí ella representa me representa usted se siente no tengo relación no la visito no converso con ella a menudo porque tenemos que respetar su independencia y cualquiera hasta la amistad tenemos que dejarnos ejercerla porque haría por delicadeza porque diría que es un un boomerang vamos a decirte pero yo creo que Miriam y los que están implicados en estos procesos no solamente necesitan la protección y el cuidado de los americanos sino el orgullo de saber que compartimos con ellos el mundo me tocó coincidir en un viaje a la OCDE con Wilson Camacho y había que ver la respetabilidad que en el punto internacional en que estábamos con el mundo entero reunidos escuchando las experiencias dominicanas señores nos mandan a buscar nos invitan para hablar de experiencias dominicanas y eso debe llegarnos de orgullo y quiero decir que hay que agradecer al pueblo dominicano que en un momento crucial eligió correctamente un presidente bueno doctor le agradecemos la doctora como que está haciendo algo de paralección dice que lo está pensando pero usted cree que el presidente es apostolar ya nos vamos yo te quiero decir una cosa ay que bueno yo le tengo que decir a Raquel una cosa que no me va a gustar pero yo lo quiero tanto a ellos y a las niñas verdad hay ciudadanos como yo yo ay mi familia quisiera que yo estuviera en casa hace tiempo sentadita y escribiendo no Juan dice que escribiendo mis experiencias en todo lo que he hecho y bueno ese tipo de cosas y entonces yo le quiero decir a usted que los que tienen la vocación de servicio al país y quieren que están en un momento en que pueden ayudar no existe vacuna contra eso gracias no hay como ponerse a una persona que sabiendo que puede hacer ese mensaje no hay vacuna para eso para doña Raquel no hay vacuna para eso no le voy a decir a Raquel que ella va a tener que saber que para eso que yo he intentado y no pude ella dijo que va a hacer lo que le apoyará en lo que decida después cuando le preguntaron gracias doctora por estar aquí yo es un honor para mí ustedes lo saben y gracias porque no nada de cañón no yo la dejé tranquila usted siempre sobrevive alguien como usted usted ha jugado demasiado guerra vámonos a la pausa regresamos de una vez